Intento respirar, pero no estoy bien Aguanto el dolor porque estoy a cien Y algún día no voy a poder más De darte tanto amor porque me agota de verdad Cada día que se pasa y yo creyendo que me da igual Yo no quiero darme cuenta que me estoy mintiendo Que me rompo poco a poco Antes de apagar las luces Quiero acercar y que me calme Corrastas mis pesadillas Sigo confundida y tan perdida Intento respirar, pero no estoy bien Aguanto el dolor porque estoy a cien Y algún día no voy a poder más De darte tanto amor porque me agota de verdad Pero, 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 pero No estoy, no estoy, estoy bien Y si quisiera me hubiera dado cuenta Que ahora me atrapa mi trompa Porque no estabas, porque no estabas, no podía darte lo que quedaba Y si quisiera, pero no estaba, pero, 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 porque no estaba Y tanto respirar, pero no estoy bien ¡Suscríbete al canal!